Sofía Gil y Liliana Giannatasio nos visitan porque se está preparando un abrazo simbólico para la Biblioteca Popular de Mujeres. La verdad que es una actividad interesante. Cuéntenos de qué se trata. Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros fue un orgullo cuando nos contactaron en el comienzo de este año para poder realizar un documental que tuviera un registro sobre la actividad que tiene nuestra biblioteca por la particularidad, no es que la actividad sea mayor que otra, sino que tiene una particularidad que es la de la especialidad de llevar adelante la voz de las mujeres. Así nació nuestra biblioteca con el eslogan de ser un lugar para la voz de las mujeres. Y en ese sentido nos pusimos de acuerdo con una productora que trabaja desde la CONAVIP que se llama Pura Vida y allí estuvimos mandando información y fotos hasta que llegó el momento de que ellos vinieran a nuestra sede y a visitarnos para vernos en acción, digamos. Así que bueno, eso va a ocurrir en el transcurso de esta tarde, que vamos a tener distintas entrevistas en la sede de la biblioteca y mañana que vamos a tener esta acción urbana. Muy bien. Sofía, bueno, contanos de tu trabajo allí. Bueno, mi trabajo es, colaboro con la biblioteca, momentáneamente sigo integrando la comisión directiva y soy la delegada a la Asociación de Bibliotecas Populares de Tandil, donde se reúnen más de 20 representantes de más de 20 bibliotecas que tiene la ciudad, lo cual es bastante importante porque es Asociación de Bibliotecas de Tandilia, porque la integran también las zonas rurales, Gardey, Azucena, entonces Vela. Ahí tenemos nuestras actividades y nos contamos las problemáticas de cada biblioteca, que en el año pasado fue bastante dura. Muy dura, muy dura. Liliana, decíamos recién que sin duda, a ver, la actividad que ustedes realizan es mucha, intensa, pero la trayectoria que tiene la biblioteca, me acuerdo de Popeca, Cerescano, y bueno, las iniciadoras con vos y dos chicas más, que de a poquito, de a poquito se fueron insertando en la sociedad y hoy, a ver, tienen una actividad intensa y representan cada vez a más mujeres. Bueno, nos encanta ese reconocimiento porque efectivamente fue un grupo de mujeres que se plantea... ¿Cuatro eran? Eramos cuatro, empezamos a pensar, a pensarnos como mujeres y con las dificultades en una sociedad donde se notaba quizá mucho más que lo que se nota hoy. En una época que no era la de hoy, o sea, eran ustedes... 94, 95... Una época difícil. Sí, y con temas que eran complicados porque a veces podían aparecer como que eran temas que ya habían sido superados, como la desigualdad de mujeres y varones, y sin embargo, en los últimos años y con el crecimiento de otras organizaciones en la ciudad, para nosotros ha sido una cosa maravillosa, porque las distintas problemáticas que se acercaban a la biblioteca, que comenzamos con... Bueno, primero esto, mostrar las producciones de mujeres, ¿no? Libros que tuvieran que ver con mujeres, obras que hubieran sido escritas por y para mujeres, y luego los temas salud, violencia, salud sexual y reproductiva, y luego ponernos en contacto con otros colectivos de otros lugares del país que nos enseñaron, ¿no? Lo que tuvo la particularidad que marcó esta biblioteca, que no fue solo un lugar donde se acumulaban libros y la gente iba a leer, sino que fue un espacio de reflexión, de apertura, de ir conjugando diferentes miradas en pos de una superación, y eso fue lo que hizo particular esta biblioteca. Sí, incluso con muchas escuelas de la ciudad que comenzaron a pedirnos que fuéramos a dar talleres, cuando no estaba la ESI todavía, nosotras entendíamos que había que hacer espacios de reflexión, de diálogo con los chicos y las chicas, en las escuelas secundarias sobre todo, y quizá en un primer momento las y los docentes pensaron que eso iba a bajar el nivel de violencia, y creo que sí, que también hizo eso, pero permitió sobre todo hablar de temas que no hablaba la escuela, y eso lo hicimos hace 15 años, ahora con mucho más. Ahora lo hace cualquiera, hace 15 años lo iniciaron ustedes. Sí, sí, bueno, no efectivamente. No, no, pero que hoy somos muchas más, cientos de mujeres que están trabajando. ¿Por qué no reiteramos entonces qué va a pasar mañana? Bueno, sí. Mañana vamos a partir de las 15, en Lodería 7.50, se va a hacer el abrazo solidario a nuestra biblioteca, y después vamos a hacer un pañuelazo en el Parque de la Industria, frente al dique, y invitamos a participar, que no nos olvidemos los pañuelos, y que lleven mate, así compartimos el evento todos juntos. Chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Así que ya saben, están todas invitadas para estar juntas, y también varones que quieran conocer el lugar, por supuesto, porque a veces queremos decir que Lodería 7.50, está detrás del sábato, o sea, el predio es el de la universidad, donde funciona el sábato y el Instituto de Educación Física, y está al costadito del sábato, para que lo encuentren. Para que lo ubiquen más fácil. Sí, y además que por ser popular de las mujeres, no excluye la participación de los pañuelos. Exactamente. Hay mucha bibliografía interesante. De eso se trata la sociedad, de convivir cada uno con sus derechos. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Mañana este abrazo simbólico, de la Biblioteca de Mujeres.